Un caí Zaragoza que caía anoche contra el Luka Murcia en la final del torneo de Getafe por 76 a 65. El caí fue a remolque durante casi todo el partido y no supo culminar sus tímidos intentos de reacción. El técnico achacaba la derrota a la falta de ambición y el bajo estado de forma de algunos jugadores. Estamos corriendo con inseguridad, como si no quisiéramos el balón. Es uno de los aspectos que tenemos que corregir, pero hemos de ponernos ya porque empieza la liga.